ustedes seguramente ya sabrán que el steam deck está haciendo una especie de éxito está teniendo más expectativa de la que muchos pensamos que iba a tener debido a que esta consola pues iba dirigida hacia un nicho que pues no había mostrado ser tan tan grande de personas que quisieran una pc portátil potente para jugar y que estuvieran sobre todo dispuestos a pagar lo que cuesta a un equipo de sus características porque el steam deck a pesar de que muchos en que es accesible si es accesible si barata no pero al parecer pues esto esto es positivo no solamente para los que quieren esta consola al steam de ex sino para los que no queremos gastar en un steam deck porque queremos simplemente un equipo con windows pero que es accesible que es algo que yo lo decrimine mucho en su momento a gp de de que porque no sacaron dispositivos accesibles o se sacaron la xp pero y la gp de xd plus pero fueron muy espaciadas una de otra y ya salieron por uno de la xd plus salió muy obsoleta ya con una versión de android que ya era 23 años viejos y que sabemos que nunca se iba a actualizar entonces yo digo porque no han sacado equipos con windows económicos a pesar de que hubo un tiempo en el que hubo muchas tablets como las de chuwi que se cubrían un poquito ese mercado pero yo decía yo quiero ver una consola y al parecer hay anillo pues viendo el éxito que está en la steam deck dijo sabe que yo quiero entrar a este mercado pero no quiero entrar a esas personas que sé que no están dispuestas a pagar lo que cuesta un steam deck sino que tienen menos presupuesto y están dispuestos a lidiar con quizá especificaciones menores ya que voy la hay anillo air plus es una nueva consola que está utilizando un chip de md que no es nuevo es un chip y que es viejo y que siempre estuvo pensado para dispositivos poco potentes pero que para el gaming todavía puede ser muy muy útil sobre todo que está esta con esta consola no nos hagamos expectativas falsas es una consola que va a ser económica que va a traer windows pero que o quizá no sé quizá alguna distro linux pero que esta es para jugar emuladores a lo mejor hasta el playstation 2 quizá playstation 3 wii u nintendo 3ds y algunos juegos de steam que no sean muy demandantes pero si tú quieres una consola que se vea tus juegos como en tu pc gamer de de dos mil dólares pues la verdad es de que no este va a ser un equipo más modesto menos potente que la steam deck pero que va a ser accesible que por ejemplo para mí pues se ve más atractiva porque te soy sincero o sea a mí me encanta la idea de la steam deck de por ejemplo poder jugar no sé estoy jugando mucho halo que es jugar halo infinity en el camino en sin tener que estar jugando con xcloud porque no tenga conexión etcétera o sea es una idea atractiva pero te soy sincero yo disfruto más jugar halo infinity en mi pantalla de en mi sillón pero para el camino pues si me los juegos emulados me parecen un poco una opción más atractiva esa es la manera en que voy a las cosas y por eso para un mercado como él como lo soy yo un público que dice yo quiero una un equipo con windows un equipo que pueda con los juegos de steam pero que no sea caro como la gp de win pues hasta ahorita no existía y parece que esta nueva consola de nio va a tratar de cubrir ese hueco entonces esto me parece y eso es lo que yo le aplaudo a val que el hecho de que les sim de que está siendo tan popular que esté teniendo éxito pues está provocando que otros fabricantes empiezan a creer en este precisamente en este mercado en este en este tipo de dispositivos con windows o de con linux y pc es verdaderas para jugar ya no dispositivos android y que pues otros fabricantes digan pues bueno vamos ante también tratar de hacerlo accesible para aquellos de que estamos sinceros yo no quiero gastar en una steam de que es un dispositivo portátil porque es un dispositivo portátil cuando me lo lleve me voy a estar siempre con el terror y con la paranoia de que me lo vayan a robar cambio cuando es un dispositivo más económico como lo es en su momento una nintendo 10 un game boy advance que tienen dispositivos relativamente económicos pues si me lo roban no hay bronca en unos meses me compro otro y ya no me va a doler tanto es como puede la razón por la que yo por ejemplo utilice un celular barato como lo son estos pocos x3 pro que es un celular que está bien de especificaciones pero pues un celular barato en comparación con por ejemplo con un iphone y este sería el mismo caso o sea digamos que el steam de en su configuración buena es como un iphone y esto es como un xiaomi un xiaomi entonces eso me parece a mí una excelente idea pero no son los únicos o sea te digo la la salida del steam deck y pues ha tenido esa atracción de que la g de las compañías están otra vez tratando de apostar más por este mercado que en su momento lo estaban haciendo cuando gpd salió con la gpd win hubo muchos otros proyectos alrededor muchos resultaron ser no tan verdaderos como el caso del smash z con el caso de cómo se llamó el otro proyecto no sé qué que también el mundo que tenía el exos con con buena con la tierra de los osos etcétera pero bueno el caso es de que ahí ha presentado su nueva consola que es la loki la cual también va a un mercado pues de dispositivos relativamente económicos 299 dólares igual va a ser un equipo para jugar competencia directa de la steam deck y que incluye un procesador en esta ocasión un alder lake u y un almacenamiento que empieza en los 64 gb y desde luego con un procesador amd ryzen 6600 u que éste es más potente pero también un poco más costoso que la ya nío perdón que esta versión de la ya nío light y perdón air plus entonces el mercado se va a llenar y qué bueno que se vayan se llene de opciones porque el steam de activo me parece demasiado grande para ser portátil me parece demasiado costosa para mi bolsillo y yo prefiero un diseño un poco más sencillo como estos que estoy viendo que me parecen bonitos parece más portátiles y sobre todo accesibles y si seamos sincero yo quiero a lo mejor emular el playstation 2 en el camino que es algo que se me llama la atención y quizá jugar uno que otro título de steam muy sencillo como los juegos de shanty con de shanty pues como action verge con muchos otros juegos que tengo biblioteca en mi librería de steam que no piden muchas especificaciones y que estos dispositivos cualquiera de los dos los cuales le vean sin problemas entonces porque para mí esto es un algo más atractivo que el steam deck pero bueno vamos a ver si terminan siendo realidad vamos a ver qué tan buenos salen ya en la práctica y si no se quedan muy obsoletos eventualmente con el tema de que los juegos pues desde luego cada vez piden más y más especificaciones pero bueno qué bueno que existan alternativas al steam deck y qué bueno que estén llegando al mercado al que yo pertenezco que es los que queremos jugar y no queremos gastar tanto pero bueno vamos a ver qué opinan ustedes de estas dos consolas y de si estarían más interesados en esta sobre el steam deck o por el contrario tú dices no a mí no me importa que cueste 20 mil pesos yo quiero potencia vamos a ver qué opinan en el chat